Aprenderemos de la planta chromolaena odorata. Es una especie tropical y subtropical de la floración arbusto de la familia del girasol. Es originaria de las Américas, de la Florida y Texas, a través de México y el Caribe a América del Sur. Se ha introducido a Asia Tropical, el oeste de África y partes de Australia. Los nombres comunes mala, hierba, arbusto de Navidad, la mala hierba del diablo. Descripción chromolaena odorata es, una hierba perene que crece rápidamente. Es un arbusto multitallo a 2,5 milímetro en, áreas abiertas. Tiene tallos tiernos pero la base del arbusto es leñoso puede llegar a, ser de hasta 1 o 2 metros de alto. La planta es glandular y las hojas desprenden un olor, acre, aromático cuando se aplastan. Las hojas son opuestas, triangular a elíptica con, dentados bordes. Las hojas son de 4 a 7 centímetros de largo por 1 a 5 centímetros de ancho pesíolos son 1 a 4 centímetros, de largo. El pálido a blanco flores de 8 a 15 flores que se forman en los extremos de las, ramas. Las semillas son a que propagan principalmente por el, viento, pero también pueden aferrarse a la piel, la ropa, lo que permite la dispersión a, larga distancia. La planta puede regenerarse a, partir de las raíces. En condiciones favorables, la planta puede crecer más de 3 centímetros por, día. Fue a principio clasificado bajo el género Eupatorium, pero ahora se considera más, estrechamente relacionado con otros géneros de la tribu Eupatoriae. Especies invasivas, chromolaena o darata, se considera una invasivo de malezas de cultivos de campo y entornos, naturales en su gama introducido. Se ha informado de que las especies invasoras más, problemáticas dentro de las selvas tropicales toxicidad chromolaena o dorata contiene, cancerígenos estos alcaloides. Investigaciones recientes han demostrado que la planta es, larvicida frente a las principales mosquitos.